Lunes y martes de la semana que entra a Nogales, Arizona. Principalmente los niños que tienen pendiente la segunda dosis, que fueron niños que llevamos a principios de la primera semana de junio. Como ya los niños están registrados aquí en México para la vacuna ya aquí en el municipio, pero yo le dije a la gente en esos días que si para estas fechas no les daban una fecha de vacunación aquí en México, pues los llevaríamos al otro lado. Y hasta ahorita pues no tienen fecha todavía para la vacunación aquí en Nogales. Entonces los vamos a llevar a Nogales, Arizona. Lunes y martes el día ya pueden pasar a partir de hoy a dirección de salud municipal. Estaremos ahí hasta las 3 de la tarde. Mañana estaremos desde 8 a 3 de la tarde dándoles el folio. Y el sábado yo personalmente estaré ahí en dirección de salud municipal desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde entregando los folios faltantes. Entonces le pedimos a las madres, a los padres de familia, a los tutores que acudan por su folio. Es nada más sí recoger su folio para nosotros llevar un control y llevar un conteo de cuántos niños pues ya se recogieron su número para llevarlos a vacunar al otro lado para la cuestión de la logística y conseguir los camiones necesarios para estarlos transportando. Gracias. 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 Gracias.